A perderte Para mí es un honor y gracias Gracias por, sé que tu agente es muy apretada Por regalarnos unos minutitos a Conexión Latina Y bienvenido al programa Dani, muchas gracias y saludar a todo tu público Allá en los Estados Unidos Un abrazo para todos los estados Y a toda la gente linda que está allá en los United Cuéntame, veo temas nuevos Has hecho unos arreglos estupendos De boleros, de temas emblemáticos Que han llegado al alma Extraordinario el éxito que tienes Escenarios llenos donde la gente se quede incluso afuera Esperando entrar para verte a ti y a tu agrupación Bueno, agradecer a Dios por permitirme ser Un embajador de la música a nivel nacional y fuera Hicimos estos temas porque tú sabes que en casa Los abuelos siempre han escuchado boleros Valses, vacíos Entonces, pero la juventud Muy poco ya lo asumía Porque son boleros, no se pueden bailar mucho En las fiestas Entonces decimos, hay que hacerlo en cumbia ¿Y quién no ha escuchado? Pues en casa un bolero de Iván Cruz Lucho Barrios Palito Ortega Iván, este, Cleodán Te prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Y yo te supe dar Soy hoy herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Solo Dios Podrá alejarte de mí Amor En este recorrido de sabor y buenos potajes Llegamos al Mercado 2 de Surquillo Donde encontramos uno de los mejores huariques Huerta Chinen Fue una experiencia por demás interesante Donde la gran recompensa Fue el sabor de sus platos Como arroz con pollo Que llega con papa a la huancaína Y salsa criolla Adelante Daniel Marquez Continuamos en este super especial Así como en el Perú Hay restaurantes sin contenedores Hay huequitos que son buscados por toda la gente Una gran amiga Acá en el Mercado Número 2 de Surquillo Más conocido como Chinen Qué gusto Bienvenida a tu programa Conexión Latina Muchas gracias Dami Qué gusto me da de que nos visites Huerta Chinen Está ubicado en el Mercado Número 2 de Surquillo ¿No? Para todos Háblanos de ese premio Tú participaste en muchos certámenes Y pues Pensé que ibas a poner un restaurante en San Isidro En Miraflores ¿Por qué el distrito de Surquillo? Mira Para empezar Surquillo es un distrito gastronómico ¿No? Y los premios que Huerta Chinen Tiene ganados Como por ejemplo Sumun Muchos premios más Pero también un premio mayor fue el de Netflix Netflix fue un orgullo para nosotros Haber llegado hasta ahí Porque la verdad que nunca hubiéramos imaginado De que nosotros como Guarique En medio de tantos cocineros Seamos los elegidos Esto me emociona muchísimo ¿No? Y esto me comprometo A que nosotros Sirvamos Con mucho amor Nuestra comida criolla Ahora El menú Comienza ¿Desde qué precios Acá para nuestros amigos Que cuando vengan de Estados Unidos Pues vengan al Mercado Número 2 de Surquillo A disfrutar tu comida? Claro que sí A todos los que vengan Del extranjero Tanto acá como Perú ¿No? Nosotros estamos ubicados En el Mercado Número 2 de Surquillo Nuestros precios Están entre 12 15 18 20 Conforme ustedes quieran degustar Porque hay una gran variedad de comida La comida peruana es muy variada ¿Qué? 10 Danos 4 platos que tú vendes acá La causa Caucau Seco con frejoles El arroz con pollo infaltable ¿No? Son platos Y el pepeán La patita con maní Tenemos una gran variedad de platos criollos ¿De qué parte viene usted a almorzar Aquí a Surquillo? En primer lugar yo soy australiano Peruano, australiano Y este es el mejor guarique de Lima Y yo vivo en La Molina Y vengo hasta acá A saborear el mejor plato criollo ¿Qué plato recomienda usted a los turistas Que van a venir próximamente? Seco de frejoles Seco de frejoles Así es, el mejor Y la causa criolla también es muy buena Así es Así es Gracias señores Una vez más En el Perú Se come sabroso Hay más en Conexión Latina Mis amigos Continuamos en este súper especial Perú Su comida Le da la vuelta al mundo Pero también Así como hay Restaurantes Cinco Tenedores Hay guariques Hay lugares Donde usted puede disfrutar La auténtica comida peruan ¿Dónde nos encontramos en estos momentos? Bienvenido a tu programa ¿Cuál es tu nombre? Rosman Perea Mucho gusto Nos encontramos en el puesto 625 Del mercado número de Surquillo Donde Brindamos un tipo de menú diferente Para todos los comensales del día a día Tratamos de brindar un menú Algo diferente de lo que hay en el mercado En el mercado Todos los días Vienes a un mercado Encuentras Papalahuacaina El caucao El tallarín Lo criollo Lo común Lo que nosotros tratamos Es de salir fuera de lo común De que la gente Venga y encuentre algo distinto Y como para no aburrirlos Es increíble Cómo te buscan Hemos tenido la oportunidad De saborear tu comida Y es deliciosa Verdad Exactamente Lo que tratamos Es de hacer Entradas distintas Ensaladas distintas En el día a día Por ejemplo Ponemos las pizarras Y a veces Como te comento Hay nombres tan extraños Pero a veces la gente Lee y dice ¿Qué es esto? Pero lo pide con seguridad Porque sabe que todo acá Lo preparamos con amor Y con cariño Y todo es rico ¿Me entiendes? Todos cordialmente invitados Amigos peruanos Que están afuera En el exterior Cordialmente invitados Para que vengan acá A visitar al turquito Rebejita Como siempre Despedimos el programa Diciendo que Conexión Latina Es una buena razón Para ver televisión ¡Nos vemos! ¡Eso es! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Pero que cante! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Es la venta y otra En la herradura! ¡Que cante mi gente! ¡Pero que quebramos un calzón! ¡Oye que sí! ¡Que cante mi gente! ¡Bero que cante mi gente!